12 casos de medidas demasiado drásticas en escuelas. Los docentes deben mantener el orden en los salones y las áreas de los planteles educativos. En ocasiones, los alumnos son amonestados, pero estas medidas deben de ser tomadas de la mejor manera, con el propósito de establecer entornos armónicos y seguros para la comunidad estudiantil. Sin embargo, a lo largo de la historia, existen algunas medidas demasiado drásticas que fueron tomadas. Te contamos cuáles han sido estos 12 casos. Caso número 12. El monstruo del armario. Un profesor y su asistente de preescolar perdieron sus trabajos por haber usado el cuarto del conserje para castigar a sus alumnos de tan solo 4 años. Mantenían la puerta cerrada con sus pies, apagaban las luces y les decían a los niños que un monstruo se los comería. Caso número 11. La maleta. A un estudiante de 9 años, con autismo, lo metieron en una maleta de lona y lo amarraron fuertemente para que no pudiera salir. Le decían que ese castigo era por su mal comportamiento. Cuando su madre fue a la escuela para recogerlo, escuchó los gritos de su hijo provenientes de la maleta. Ella se horrorizó al darse cuenta que efectivamente era su hijo quien estaba dentro de la maleta. Interpuso una queja en el distrito, dando pie a una investigación. Un rector de primer año sorprendió a dos estudiantes peleando y como castigo los obligó a sentarse en medio del patio de la escuela, tomados de las manos. Los otros estudiantes iniciaron a humillarlos con comentarios homofóbicos e insultos. Este acto provocó gran indignidad en las redes sociales. Los padres de familia solicitaron el despido del rector. Caso número 9. Azotamiento. Una madre de un niño de 6 años descubrió hematomas por golpes en el trasero de su hijo. El niño había sido azotado por su profesor cada vez que se interrumpía la clase y en cada sesión los golpes aumentaban. Caso número 8. Almuerzo en el piso. En 2008, una vicerectora de la escuela se molestó mucho al ver cómo un estudiante tiraba agua en la cafetería de la escuela. Debido a esto, ella forzó a 15 estudiantes de quinto grado a comer su almuerzo en el suelo durante 10 días. Los padres de los alumnos demandaron a la escuela. Caso número 7. No trenzas en clase. Una niña de 7 años no dejaba de jugar con sus trenzas en clase. Esto llevó al límite a su profesora, quien la hizo pasar al frente de la clase para cortarle una de sus trenzas con unas tijeras. Caso número 6. Zapatos de colores. Un niño de 5 años fue corrido de la escuela por no llevar zapatos de color negro. La familia no tenía suficiente dinero para comprar zapatos, por lo que la madre pintó un par de tenis de color negro. Seguramente un poco de tinta se desprendió durante la estancia en la escuela, motivo por el cual llamaron a la policía para que llevaran al niño a la casa. Caso número 5. Al desnudo. Una destacada estudiante fue acusada por proveer pastillas de ibuprofeno a una estudiante. Esto violaba la política escolar. La estudiante negó haber proveído cualquier pastilla a su compañera. Las autoridades escolares revisaron el casillero y las pertenencias de la acusada y no encontraron nada. Sin embargo, la obligaron a quitarse toda la ropa, excepto la ropa interior. Después le ordenaron que jalara su ropa interior a la entrepierna y se sacudiera. No se encontró ninguna pastilla. Caso número 4. Dibujos en la cara. En un salón de clases, la maestra permitió que los estudiantes rayaran las caras de sus compañeros que no cumplieran con las expectativas de su evaluación. Caso número 3. Pistola de burbujas. En el 2013, a una estudiante de 5 años de preescolar, se le prohibió acudir a su estancia. Por ser considerada una amenaza terrorista, la niña sugirió a sus compañeros de clase jugar a dispararse burbujas de jabón. Caso número 2. Corte de cabello. Las autoridades docentes consideraron que el corte de pelo de un estudiante era una distracción, por lo cual decidieron suspenderlo un día. El estudiante regresó con el cabello rapado para poder ingresar a la escuela. Caso número 1. Encarcelado por faltar a la escuela. Una estudiante honorífica, por nunca faltar en clase y trabajar en dos oficios para mantener a sus hermanos, faltó 11 días a clases durante seis meses debido a su saturado horario en el trabajo. Las políticas del Estado establecían que si un alumno con más de 10 faltas injustificadas durante un semestre podía ser llamado ante una corte juvenil. La chica pasó una noche en la cárcel y fue multada, aunque después el juez pronto retiró los cargos.